Este hombre que ven en la fotografía es Yunes Abu Yacouf, el supuesto autor del atropello de las ramas. En estas otras imágenes, publicadas por el país, se le ve salir por el mercado de la boquería después del atentado. Luego robaría un coche y mataría al conductor. La víctima, número 15. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a partir de ese momento se le perdió la pista. El jefe de los Mossos de Escuadra ha dado más detalles de cómo actuó. Y mientras en Madrid se reunía el pacto antiterrorista con la ausencia de Bildu. Eduardo Martínez. Madrid, buenas tardes. Sí, es el único partido con representación parlamentaria que no ha acudido a esta convocatoria del Ministerio del Interior. Sí han venido y por primera vez el PNV, Esquerra Republicana de Cataluña y el PDCAT, aunque solo como observadores. Al igual que Unidos Podemos en este encuentro, el ministro Juan Ignacio Ceido comparte con todos ellos los avances en las investigaciones de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils. Nuestra siguiente parada es la sede del Gobierno regional. Hoy han tenido reunión extraordinaria para analizar el documento que fija las bases de la financiación autonómica. ¿Rubero Hernández convence ese sistema de reparto a la Junta? En principio la valoración que hace la Junta es positiva porque ese informe de los expertos recoge que gran parte de las reivindicaciones que había hecho Castilla y León. La población dejará de valorarse de forma absoluta y se tendrán en cuenta también aspectos como la edad o el coste por habitante de los servicios públicos esenciales. Frente al modelo actual, las posibilidades de mejora para la comunidad a priori parecen muchas. Que la financiación de Castilla y León en términos globales no pierda financiación. Incluso podría mejorar, por decirlo de alguna manera. Los trabajadores de la minera Astur-Leonesa vuelven a la calle, retoman sus protestas a las puertas de la central de Compostilla y otra vez por el mismo motivo, la negativa de Endesa a comprar carbón autóctono. Estamos viendo que va a ser la siguiente en caer, como sigamos con esta política de Endesa de no comprarnos carbón. La Policía Nacional ha desarticulado una banda criminal dedicada al robo de viviendas en Burgos. Actuaban con gran rapidez. Primero se aseguraban de que la casa estuviera vacía, entraban y la desvalijaban en minutos. Se les considera autores de al menos una treintena de robos. Pero también tenemos noticias más amables. El mayor éxito del cine de animación español tiene sello segoviano. Este fin de semana se estrena Tadeo Jones 2. Y la postproducción y el tratamiento en 3D se ha hecho en dos empresas de Segovia. En cuanto al tiempo tenemos mucho calor por delante, por encima de los 30 grados en toda la comunidad. Cielos azules y despejados, no habrá nubes y las temperaturas siguen subiendo, también las mínimas.